Creo que con su gran liderazgo, todo es posible. Muchas gracias. Esta zona antes era una zona totalmente abandonada aquí. A pesar de toda la riqueza histórica que tenía, estaba totalmente abandonada. En la noche no había nada, en el día que era desorden, delincuencia. Y ahora es una zona vibrante que espero que en unos años más va a ser mucho más vibrante todavía. Un cambio también histórico. Gracias a Dios, definitivamente. Y muchas gracias por el apoyo que ha sido vital para todo esto. Un honor, un honor para nosotros, que puede contribuir algo al desarrollo del país. Con los hispanos, con los latinos. Con esos hombres y mujeres que son el futuro, el futuro de la sociedad. Gracias.